Y es jodido para él y para nosotros, eso sí, pero son cosas que están pasando en muchos equipos y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Aiden, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos también. Es lo que está pasando últimamente, pero él está fuerte, no tengo ninguna duda del jugador y del jugador que es lo que quiere conseguir aquí, bueno, últimamente está pasando mal y le vamos a ayudar para estar bien y mejor en breve tiempo.